Hola, jóvenes, ¿cómo están? Dios los bendiga. Soy tu amigo y servidor Arsenio Ramírez de Jóvenes 18 Más de Casa de Oración México. Desafío Juvenil 2023 Casa de Oración Houston. ¿Estás listo? Los pastores Daniel Rubalcaba, Toño Espinosa, David Guevara, todo su equipo y un servidor te estaremos esperando este 1, 2 y 3 de junio con el tema Él Volverá. Es muy importante que tú te mantengas esperando correctamente la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo estás esperando? Te invitamos a que nos acompañes vía online o presencial y que no te pierdas de esta bendición que es poder escuchar la palabra de Dios. Te esperamos. Gracias por ver el video.